Si vienes a trabajar, si vienes, los maquinadores están dispuestos a darles trabajos. Si uno no quiere trabajar, pero otro sí, buscas la vida de cómo hacerla decente y ayudar a esta ciudad. Mientras sea mexicano, mientras sea mexicano, sí. Mientras sea mexicano, sí. Hermano, oye. ¡Haz acabado, verga! ¡Desgraciadamente! ¡Desgraciadamente! ¡Desgraciadamente van a pagar justos por pecadores! ¡Ni creen! ¡Ni creen! ¡Ni creen! ¡Las cosas ya las hicieron mal! Ahora es hora de que se regresen. ¡De que se regresen y hagan las cosas bien! ¡Miren! ¡Se regresen! Miren, una cosa yo les voy a decir. Violencia con violencia nos va a llevar a tratar. ¡Muchas gracias! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Quién es? ¡Eso es güey! ¡Eles son los organizadores de Pueblos Sin Fronteras los que vienen ayudándolos! Y la última vez que yo estuve con la caravana, yo lo único, hubo una caravana en mayo, y dijeron, cuando estaba yo sola, con mi teléfono nada más, la caravana se atrevió a decir que yo traía una bomba, que yo traía una bomba, y me quisieron llevar detenida con la Policía Federal, porque según ellos, yo los estaba aterrorizando, y yo traía una bomba. ¿Por qué nos hicieron eso? ¡Cuéntame! ¿Por qué dijeron que yo traía una bomba? ¿Por qué la caravana pasada, a mí como ciudadana mexicana, me paré sola? Así como están todos ustedes aquí, yo me fui a parar ahí sola, a ver por qué estaban ahí, cuánto tiempo se iban a quedar, qué les iban a dar y por qué no México primero. Y me atacaron y me dijeron que yo venía aterrorizándolos, y que yo traía una bomba, y le pidieron a los federales que me llevaran detenida. Sí es cierto, y tengo video. Ahí está, hay video. Yo no sé ni de qué habla usted. Te dicen el michoacano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya no me pasa y sobre ti. No tengas miedo, amigos. Somos puros de la cara. ¿Sí o no te dicen el michoacano? ¿Sí o no te dicen el michoacano? Te conozco. Y a mí no me van a estar amenazando ni amedrentando en mi propio país. Mira, si alguien le está amenazando, lo siento mucho, yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy una persona, yo me represento a mí mismo. A cada persona de ellos, Juan Pablo. ¿Y te dicen el michoacano? Usted me dice el michoacano, me dice lo que usted gusta, no importa. La cosa es, la cosa es, debemos de juzgar cada persona por sus actos y por las cosas que ellos hacen. No, 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 en Tijuana hay una persona que está robando, entonces todos los de Tijuana no sirven. No, no es eso. Esa gente, si ustedes van, ve uno por uno y habla con ellos y dales un agua a ver si no te lo agradecen. Agradecen, que están bien agradecidos. A mí me han dicho, mira, si tú me das agua, si tú mismo lo estás tomando, lo has tomado la mitad, me dudas. Yo te lo agradezco de todo corazón porque me lo estás dando y yo te lo ganas de Dios. El problema no es ayudar a 300, ayudar a mil, Tijuana tiene para eso y para más. El problema es que ayudas a mil y tienes 30 mil aquí en la semana que entra. ¿De qué los vamos a alimentar? Con nuestro dinero, la gente no nos hace nada. No necesariamente tienen que ser 3 mil personas buenas. Su presencia ya está dañando la economía de la región. ¿Cuántos cabrones están ahí protegiéndolos en lugar de vigilar y proteger las calles de Tijuana? ¡Exacto! Desde ahí nos están vayendo y afectando. ¿Cuántos cabrones se están vayendo? Ya no viene el mismo flujo de gente a nuestra ciudad, dejando derramas económicas. Hay carriles cerrados, hay un colonón de la fregada para poder cruzar. Se está dañando la economía de la localidad por el número tan grande de migrantes. Eso es lo malo, no ayudar a 300, no ayudar a 3 mil, sino los 30 mil que vienen de Tijuana. Ese es el problema que queremos evitar. Ese es el problema. Ese es el problema. ¡Suscríbete al canal! ¡No violencia entre mexicanos! ¡No! ¡Se están asumiendo con un bien común! ¡No violencia entre mexicanos! ¡El problema son los que vienen! ¡Que no son de aquí! ¡No violencia entre mexicanos! ¿Ustedes están a favor de ayudarlos? ¡Lléveselos a su casa, señor! ¡Ya tuvo el uso de la palabra! ¡Señor, ya tuvo el uso de la palabra! ¡Señor, muchas gracias por compartir su opinión con nosotros! ¡Gracias por estar aquí! ¡Se le agradezco! ¡Se va a despedir! ¡Miren! ¡Les deseo lo mejor! ¡Una vez pide ponerle un poquito de hielo a lo que ustedes! ¡Pero ustedes sigan con sus ideas! ¡Las miren una semana el caos que van a causar! ¡Ay! ¡Miren! ¡Si nosotros dejamos que nos aterroricen! ¡Que nos llenen de miedo! ¡Nunca vamos a llegar a ningún lado, México! ¡Tenemos que pararnos y tenemos que defender nuestros propios derechos! ¡Tenemos que luchar por nuestra gente! ¡Por nuestro camino! ¡Por nuestro bien! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, usted no va a arreglar el gobierno! ¡Usted va a tomar el dinero! ¡No, no, no! ¡Tú vas a arreglar este gobierno! ¡No, tú! ¡Tú vas a meter solución a la inseguridad! ¡Sí! ¡Tú no vas a tener solución! ¡Aquí se toparon! ¡Aquí no va a llegar más gente! ¡A echar a pelear más la ciudad! ¡Muchos problemas tenemos! ¡Mucha corrupción! ¡Mucha corrupción! ¡Tú muera de ratas vendiendo al país! ¡No nos vamos a dejar! ¡Tenemos héroes! ¡Tenemos educación! ¡Tuvimos clase de civismo y nos enseñaron! ¡Sabes qué! ¡Así defendían nuestros héroes! ¡Nuestra libertad! ¡Nuestro país! ¡Nuestra soberanía! ¡No nos vamos a dejar que otra gente venga de porcitas! ¡No tenemos buena imagen! ¿Sí? Y ustedes vieron con una imagen pésima a dar, a dar, o sea, amenazando a ir madiendo una colonia privada que es Playa de Tijuana los vecinos teniendo que salir a defender su espacio ¿Sí? ¡Está mal! ¡Seguridad! ¡Sus familia! O sea, saliendo en las noticias de todo el mundo y ustedes se pasen en la barra ¡No, no, no! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Están construyendo nuestro estilo de vida! ¡Nuestro estilo de vida! ¡Sí! ¡Nuestro estilo de vida! ¡Hemos sido víctimas todos de la corrupción y de la falta! ¡Y todavía tenemos que salirnos de esto! ¡Nuestro estilo de vida! ¡Nuestro estilo de vida! ¡Nuestro estilo de vida! Mira, usted me estaba preguntando que qué vamos a hacer con estas personas que bien se afectan mal a Tijuana, a la economía pero yo también le quiero preguntar ¿Esta gente agarra un trabajo? Vamos a decir, usted tiene una tienda o vende tacos, ¿verdad? Ahora hay más gente que viene a comprarte tacos y más dinero para ti ¡Nuestra gente! ¡Nuestra gente! ¡Nuestra gente! ¡Nuestra gente! ¡Nuestra gente! ¡Lucha de delincuencia! ¡No! 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 ¡No nos interesa vender más tacos! ¡No necesitamos vender más tacos! ¡Nuestro turismo viene de Estados Unidos! ¡Sí! 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 ¡Ent elephant esquinaux! ¡ush certain! ¡es bienvenido! ¡Wow! ¡Sí! porque se hace ver como un héroe que maldita a los inmigrantes. No hay asilo político. El 80% de los casos son negados. Es una vil mentira, compañeros. Los centroamericanos son víctimas, pero nosotros también. ¡Claro! ¿Y saben qué? Mi albañiz se accidentó. Tardó 10 años, 10 horas en el cuarto de emergencia. Ahora van a ser 20. Si la policía te va a dar una hora ni llegar, van a ser dos o no van a llegar. El hogar, el mugrero, la basura. ¿Saben qué? Yo también soy emigrante, pero ¿saben cuál es la diferencia entre esas perras y nosotros? Nosotros no traemos a nuestros hijos a la aventura, a dar lástima, a pasar por ellos a pasar hambre. A ponerlos en riesgo. Y si a ellos no les importa, a nuestros hijos, a nosotros tampoco. No les estamos en peligro. ¡Bravo! ¡Bravo! Toda la gente que está aquí somos tijuanenses. Miren que no somos... Tenemos lazos con Estados Unidos. ¿A quién? Miren el comercio. Acaba de cruzar la línea. No hay comercio. La gente que vive de sus cosas que venden, ¿saben qué? Se va a quedar sin comer. El turismo está afectado. La policía está afectada. ¿Saben qué? Peña Nieto, hijo de tu puta madre. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto es gesto cortino de un post y me salió bien, hijo de la chingada. ¡Perro! ¡Bien! ¡Ya se va! ¡Qué bien nos distraigiste, me lo apetejo! ¡Qué coincidencia! Que los primeros en llegar fueron los homosexuales. No tengo nada en contra de ellos. Pero llegaron a una casa que vale 30 mil dólares. ¡Una mansión! Vale dos mil dólares, 30 mil pesos. ¿Quién la pagó? ¿Quién la pagó? ¿Quién la pagó? ¡El gobierno! ¡El gobierno! ¡El gobierno! ¡El gobierno que no nos puede dar de comer! Yo conozco la frontera. Yo he cruzado esos países como los cruzan los centroamericanos. México siempre ha cerrado sus fronteras a Sudamérica y a Centroamérica. ¿Por qué pasó ese montón de gente? ¿Quién los apoyó? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué vienen escoltados por la Policía Federal? ¡Exacto! Eso es lo que queremos saber como ciudadanos. ¿Por qué les están dando tantos derechos? ¿Por qué están aquí protegiéndolos? ¿Por qué los están apoyando tanto antes de apoyarnos a nosotros como mexicanos? Porque necesita a Peña Nieto su maldita cortina de humo. ¡Qué bueno! ¡Para vender al país, yo creo! No, es por bien sabido que Peña Nieto tiene muy buena relación con Trump. Con Trump. Le salió bien el truquito. Porque Trump queda como el superhéroe, el emigrante, como una amenaza. ¡Ay, la emigrante me está dando la madre! Y Peña Nieto, y Peña Nieto, y Peña Nieto, le salió bien su cortina de humo y a Trump también. ¡Bravo! Pero ¿saben a costillas de quién? De los tijuanenses. ¡A la verga, putos! ¡Mexicanos! Mira, yo tengo, yo tengo, yo tengo otra teoría. ¡Yo también! Yo, miren, mexicanos, mexicanos, yo, yo tengo otra teoría. Hay un gobierno allá de corrupción que es el jefe de este que empieza a pasar por... Es el gobierno de la izquierda en Estados Unidos que quieren desestabilizar al gobierno de Estados Unidos ahorita porque los quieren sacar. Esta caravana es para que entren y se hagan un relajo y toda esta gente al rato vote por la Hillary o por todos esos rateros y asesinos porque quieren sacar a Trump del poder.